Bueno, invito a toda la comunidad de Pelarco a vacunarse, especialmente los grupos de riesgo, que son los menores de entre 6 meses y un año 11 meses, 29 días. Más todos los pacientes crónicos, entre 2 y 64 años, que son los pacientes diabéticos todos, que tengan artrosis, artritis, que hayan tenido tuberculosis, todos los pacientes asmáticos, que tengan problemas respiratorios, todos los pacientes cardiópatas, es decir, que tengan problemas al corazón, problemas a los riñones. Los pacientes que tengan cáncer o otro tipo de patología que les baje a la defensa, tienen que traer una indicación médica para vacunarse. Y todos los mayores de 65 años también se vacunan. Y las embarazaditas también mayores de 13 semanas de embarazo. Esos son todos los grupos de riesgo que nosotros tenemos y que ojalá vengan todos a vacunarse dentro de un horario, de lunes a viernes, entre las 8 y media hasta las 4 y media de la tarde, más tarde después ya guardamos las vacunas y que hay que llegar al otro día.